100 días de oración Día 83 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11.13 Hoy miércoles 17 de junio del 2020, oremos para que Dios abra nuestros ojos para ver las lecciones espirituales de la naturaleza, que pueda mostrarnos formas de cómo podemos pasar más tiempo con Él en su maravillosa creación, la naturaleza, y así recobrar fuerza para seguir el día a día en medio de esta crisis. Oremos por los obreros bíblicos misioneros, especialmente por quienes sirven en proyectos de misión global alrededor del mundo. Que el Señor les provea la fe en todo momento. No dejemos de orar por las iglesias que debido a la crisis no han podido tener la experiencia de invitar a otros a sus reuniones de avivamiento espiritual. Que no se desanimen y el Señor les provea de ideas para poder llegar a otros. Oremos por los líderes de iglesias que buscan las formas de apoyar a sus iglesias locales. Que Dios les provea sabiduría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.